Después de que se dieran a conocer rumores entre los ciudadanos sobre si sería la última generación de alumnos en la Escuela Secundaria Federal Gavino Barrera debido a las condiciones en las que se encuentran las aulas, el director Ramón Campos Sánchez desmiente estos comentarios ya que se espera la rehabilitación de la institución. Invitar a toda la sociedad de Atlixco para que pueda realizar su preinscripción. Los lugares existen, por ahí andan haciendo un mal comentario de que es la última generación. La Federal 2 está más viva que nunca, más ahorita con la noticia del señor presidente municipal que a la brevedad viene la reconstrucción, pues eso nos pone felices y contentos. Afortunadamente tenemos un personal docente con compromiso y que profesional y que ahorita en el examen planea de toda la región Atlixco en primer lugar en matemáticas. En este sentido, las inscripciones seguirán vigentes en la modalidad presencial y en línea, por lo que los padres de familia deberán acudir a la unidad deportiva norte, donde se encuentran habilitadas las aulas móviles para obtener mayor información. Aproximadamente serán 600 alumnos de nuevo ingreso en su turno matutino y vespertino, quienes podrán ocupar las aulas de la ya conocida institución ubicadas en la calle Orquídeas, perteneciente a la colonia El Barreal. La inscripción puede ser presencial y puede ser en línea. Todos los padres que deseen que se les apoye pueden asistir en la unidad norte, contra el tecnológico, está el personal administrativo para que se les pueda apoyar y puedan hacer la prescripción presencial. Para la matrícula, ahorita deben formarse seis grupos de primero en la mañana y seis grupos de primeros en la tarde, o sea, 12 grupos en total, que ya en junio probablemente ya estemos regresando aquí a nuestra casa.